Buenos días a Sacha Lorenti, se encuentra ya con nosotros conectado vía telemática. Él es integrante y coordinador del Comité General Internacional por la Libertad de Jorge Glass. Este comité busca en el país tener acceso y visitar para constatar las condiciones en las que se encuentra el ex vicepresidente Jorge Glass. La pregunta es, a esta hora Sacha, ¿tienen alguna respuesta por parte de las autoridades del SNAI, quienes manejan las cárceles, del propio gobierno, del Ministerio del Interior? ¿Hay accesibilidad como para que puedan visitar a Glass? ¿Cómo está la situación? Bienvenido, buenos días. Si encendemos el micrófono, por favor. Buenos días, no sé si me escucha ahora. Ahí lo tengo. Bienvenido. Sí, perfecto. Muchas gracias. En primer lugar, un saludo a usted y a su audiencia y enviarles desde Bolivia nuestra solidaridad, porque sabemos que la radio es víctima de hostigamiento. Y respondiendo a su pregunta, nosotros desde la noche del 5 de abril, que seguramente quedará inscrita en la historia del derecho internacional como uno de los ataques más agregosos en contra de una misión diplomática y el secuestro de un asilado diplomático instruido por un jefe de Estado. Desde ese día hemos llevado adelante una serie de acciones para no solamente velar y que el Estado garantice la integridad personal y la vida de Jorge Glass, sino para lograr nuestro objetivo, que es que él recupere su estatus de asilado diplomático, se le otorgue el salvoconducto para que, en el marco de lo que dice el derecho internacional, él pueda recuperar su libertad. Respondiendo directamente a la pregunta que usted hace, nosotros desde hace un mes prácticamente, hicimos una solicitud a la SNAI para poder visitar a Jorge Glass. Después de una larga espera, se nos respondió diciendo que estas solicitudes deberían ser de carácter individual. Hicimos las solicitudes de carácter individual. Nos aproximamos el día 13 a la cárcel de La Roca, allá en Guayaquil, y no se nos permitió el ingreso. Es decir, después de haber cumplido los requerimientos de las autoridades ecuatorianas, se nos impidió visitar a Jorge Glass. Y la visita es un derecho de todas las personas que están privadas de libertad. Y ese hecho, el hecho de no poder ver a Jorge Glass, es una muestra, es una prueba clara del hostigamiento, de las condiciones en las que él está preso, sumadas a los informes médicos, a informes como de la Defensoría del Pueblo sobre las condiciones de la cárcel de La Roca, y las propias solicitudes también del Estado mexicano, y entendemos también del consulado alemán, vemos que día a día comprobamos el hecho de que Jorge Glass no solamente es un secuestrado político, no solamente es un preso político, sino también que él es víctima de un ensañamiento de parte de las autoridades ecuatorianas. Y esto, lo último que acaba de señalar Sacha, ese ensañamiento, ¿viene de parte de autoridades del sistema de justicia o del gobierno nacional? Mire, yo tengo que hacer una, para responder a esa pregunta, retrotraernos a lo que sucedió el 5 de abril. No existe, Alexis, no existe precedente en la historia diplomática, en la historia de las relaciones internacionales en nuestra región, de un ataque tan alegoso ante una misión diplomática. No solamente porque lo prohíbe la Convención de Relaciones Diplomáticas, hay normas que incluso van más allá del derecho internacional tal y como lo conocemos, pero además existía la responsabilidad, la obligación del Estado de proteger, no solo no atacar, sino de proteger esas instalaciones. Creo que ha sido un acto alevoso que va a ser estudiado repetidamente, repetidamente más bien, en la historia de las relaciones diplomáticas de nuestra región. Pero además de eso, del ataque alevoso, del secuestro de Jorge Glass, hay que recordar la entrevista que hizo a la afamada revista estadounidense de New Yorker, el propio presidente Daniel Long. Él confiesa en esa entrevista que la motivación para el secuestro de un asilado diplomático fue mejorar sus posibilidades en el referéndum que se realizó hace algunas semanas. Es decir, no se trata de una lucha contra la corrupción, como ellos intentan decir, es una persecución política para mejorar sus niveles de aprobación, en el primer caso en el referéndum y ahora hacia las elecciones que tienen en Ecuador en febrero del próximo año. Es decir, dos cosas, respondiendo a su pregunta. Que Jorge Glass no solamente es un preso político, un rehén político, es un trofeo político que Daniel Novoa exhibe con reiterada morbosidad ante el pueblo ecuatoriano y la comunidad internacional. Y segundo, que la responsabilidad de ese ensañamiento contra Jorge Glass recae sin lugar a dudas en Daniel Novoa, porque hemos visto cómo las otras instancias justifican lo injustificable, todos los recursos de habeas corpus, el recurso correctivo de habeas corpus, todo eso ha sido denegado sin ningún asidero legal y menos legítimo. Entonces, ¿quién es el responsable del ensañamiento? Es Daniel Novoa. ¿Quién es el responsable del secuestro de Jorge Glass? Es Daniel Novoa. ¿Quién es el responsable del ataque alevoso contra una misión diplomática? Es Daniel Novoa. En el caso de Jorge Glass, y usted ha mencionado lo sucedido el 5 de abril y hay un litigio entre México y Ecuador en las Cortes Internacionales de Justicia, a propósito de eso, ¿cuánto podría ayudar lo que fue el pronunciamiento en un principio de la OEA y lo que se está debatiendo en este momento en la Corte Internacional de Justicia con respecto de aquel asalto violento a la Embajada de México en Quito para lograr que se ratifique lo que en un primer momento dijera la propia justicia ecuatoriana que después sorpresivamente terminó cambiando su pronunciamiento, ¿no? En un primer momento la justicia dijo que fue una detención arbitraria e ilegítima. Después terminaron diciendo que todo estaba perfecto, ¿no? Pero, ¿cuánto puede ayudar o influenciar lo que afuera se dice y se hace? Aparte están, digamos, pronunciamientos de expresidentes como Rodríguez Zapatero, Samper, entre otros, para conseguir que se respete el estado de asilado del cual gozaba Jorge Glass. Bueno, en el marco del derecho internacional, Jorge Glass hoy, pese a estar en la cárcel de La Roca, es un asilado diplomático. Pero, obviamente, el ejercicio de ese derecho está siendo vulnerado de manera sistemática por el gobierno, por el estado ecuatoriano. Existe una serie de organizaciones, organismos internacionales que están vigilando el caso. Por eso, usted señalaba a uno de ellos que es la Corte Internacional de Justicia. Estoy convencido y se lo firmo. Ecuador va a ser condenado por la Corte Internacional de Justicia. Ese ataque a la embajada no tiene ningún justificativo, absolutamente. Eso se lo aseguro. El tema es que, obviamente, Daniel Novoa está jugando a los tiempos. Su prioridad son las elecciones. No le interesa el derecho internacional, no le interesan las relaciones internacionales, no le interesa cómo se ve al estado ecuatoriano desde fuera. Lamentablemente, Novoa ha colocado a Ecuador, un estado antes muy respetado en el concierto internacional, prácticamente como un estado por aquí ahora, al margen del derecho internacional. Pero, además de la Corte Internacional de Justicia, está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del Sistema Interamericano, que ya otorgó medidas cautelares en favor de Jorge Glass en el año 2019, y que está, entendemos, preparando una visita para ir a Ecuador y esperemos realizar una investigación independiente, imparcial, que nos permita tener un resultado concluyente sobre la situación de Jorge Glass. Además de la Comisión Interamericana, está la Corte Interamericana, que también podría emitir medidas provisionales en contra del Estado ecuatoriano y a favor de Jorge Glass. Y también está el Sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, a través del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias o el propio Consejo de Derechos Humanos. Es decir, lo que ha logrado Daniel Novoa es, en la búsqueda de algunos votos, es poner a todo, a gran parte del sistema de Naciones Unidas en contra del Estado ecuatoriano. Es muy triste, porque yo he tenido el privilegio de conocer a grandes diplomáticos ecuatorianos que llevaban propuestas de transformaciones estructurales al sistema internacional y ahora, nada, es un Estado, el único en nuestra región, el único en América Latina y el Caribe, porque ni siquiera los dictadores Pinochet, Videl, Strauss, Nervanzer, se animaron a hacer eso, es el único que ha instruido la invasión de una sede diplomática para secuestrar a una persona asilada diplomáticamente. De lo poco que se sabe y se supo afuera es que el estado de salud físico y mental de Jorge Glass está en malas condiciones. Lo último que se supo y que se sabe es que él intentó quitarse la vida, lo dijo el propio Rafael Correa en alguna entrevista aquí en Radio Pichincha. Actualmente, ¿cuál es la situación personal que vive el ex vicepresidente Glass? Bueno, hemos estado haciendo un seguimiento muy cercano a este tema. Primero, al ser secuestrado, Jorge Glass fue sometido a torturas, una serie de torturas de carácter físico en contra de Jorge Glass. Después de ese hecho violentísimo, él intentó suicidarse, como él mismo lo ha afirmado en una de las audiencias de habeas corpus. Ha estado ingiriendo muchísimas pastillas. Ha entrado en un cuadro, por supuesto, depresivo después de esas circunstancias. Para controlar su estado anímico, se le ha llegado a proporcionar hasta 40 pastillas al día. Esto lo afirmó el doctor Barreto, que hizo un seguimiento de las dosis de medicamentos que el SNAI le proporciona. 40 pastillas que, además, le causan efectos contradictorios. Es decir, Jorge Glass está somnoliente por las pastillas que consume, pero al mismo tiempo es víctima de insomnia. Es decir, no puede dormir. Le provocan alucinaciones. Un cuadro depresivo que lo puede inducir nuevamente al suicidio. Jorge Glass atravesó una huelga de hambre larga, obviamente para reclamar por el estado en el que él se encuentra. El régimen de visitas es realmente restringido. Para su familia, para los abogados, nosotros no pudimos ingresar. Y todo esto es un cuadro de ensañamiento contra Jorge Glass que pone en riesgo su integridad personal y su vida. Y en esto quiero ser empático. El responsable de la vida, de la integridad personal de Jorge Glass, es el estado ecuatoriano. Y en este caso en particular, de manera individualizada, el presidente Daniel Novoa. Porque él lo ha ratificado públicamente. Es decir, la motivación para tenerlo en la cárcel. Que es una motivación espuria. Es estrictamente electoral. Que va en contradicción, no solamente contra el derecho internacional, sino contra las normas más elementales de la convivencia entre seres humanos. Es muy triste que se haya colocado a Ecuador y a Jorge Glass en este lugar. Yo recuerdo que hace algunos años, Alexis, Ecuador era un ejemplo. Ecuador era un ejemplo en el que íbamos de muchos países latinoamericanos a aprender. Aprender temas de reducción de la pobreza, de manejo de la economía, de reducción de la desigualdad, de reducción de los niveles de inseguridad, de la diversificación de las matrices energéticas, y un largo, largo, etc. Y ahora es un ejemplo de todo lo contrario. En las horas que hemos estado, los días que hemos estado en Guayaquil, hemos recibido noticias espeluznantes de la violencia que lamentablemente sufre el pueblo ecuatoriano. Y me refería a ese Ecuador, a ese Ecuador de hace algunos años. Uno de los constructores de ese Ecuador de esos años fue Jorge Glass. Y creo que esa es una de las razones del ensañamiento de no solamente haberlo secuestrado, tenerlo como un rehén político, sino también como un trofeo político y un escudo para las ambiciones personales de Daniel Novoa. Es muy triste la situación. El Comité Impulsor, como usted muy bien decía, está conformado, el Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glass, por muchos expresidentes. Está Rodríguez Zapatero, está Ernesto Samper, está Evo Morales, está el expresidente Rafael Correa. Hay muchas ex cancilleres, artistas que se han pronunciado, asambleístas de todos los colores en nuestra región. Incluso ha manifestado su preocupación el propio Papa Francisco. Existe una movilización internacional que tiene un objetivo, y ese es el de la libertad de Jorge Glass. Nosotros vamos a estar pendientes de lo que suceda con la intervención de este Comité Internacional que busca la liberación de Jorge Glass y que se respete además su derecho al asilo diplomático, como así fuera hasta aquel 5 de abril. Y estaremos ahí viendo cómo se desarrollan los acontecimientos y molestándole, Sacha, para volver a conversar. Mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, Sacha Lorenti, del Comité Internacional, que ha sido impedido de verificar la situación por la cual está atravesando el ex vicepresidente, quien sigue detenido.